La comisión llegó el día 18 y el día 19 hacia el municipio de Tibú. Fue una comisión compuesta por 16 visitantes. Fue muy importante la visita a esta comisión de parlamentarios, porque se llevaron las inquietudes de lo que se vive en la región y más en el municipio de Tibú. Y se le contó a esta comisión todo lo que me voy a vivir en la región del Catatumbo frente a los temas de derechos humanos y frente a todo lo que tiene que ver con el acceso para llegar hacia el municipio de Tibú. Ellos se dieron de cuenta en la forma de que está en el municipio, que ha sido un municipio olvidado, ya que es un municipio de los más ricos de la región del Catatumbo. Pero la inversión ha sido muy poquita, solo que todo lo que ha habido se lo han sacado y no le invierten nada al municipio. Estoy aquí como parte de la delegación de Justicia por la Paz de Colombia para sostener el proceso de paz y ver cómo el progreso ha sido realizado. y hemos visitado recientemente Tabú y Catacatumba y hemos visto agricultores de peasantos y hemos conocido con varios grupos que nos dicen cómo las cosas están progresando Estas son personas trabajadoras que son repressados y no han tenido los beneficios de la procesión de la paz que hubieran gustado y lo que hubieran agregado y esperábamos que cuando volvamos a la Reino Unida podamos presurizar nuestro gobierno a presurizar el gobierno colombiano y obtenerles los derechos humanos básicos que requieren y demanden bastante lejos cosas como la sanidad, infraestructura decente como las ruedas decente educación y empleo y, por supuesto, el derecho a trabajar en las tierras que tienen un derecho a trabajar en así que es por eso que estamos aquí esperamos que podamos hacer una diferencia a estos personas maravillosas y me gustaría agradecer a todos por el invitado y darme la oportunidad de ser parte de este proceso gracias y estoy aquí con la delegación de parlamentarios líderes de negocios y leyes y con la justicia de colombia y hoy hemos ido a Tibú en Catatumbo porque queremos ver una de las áreas que el peace agreement priorizó para desarrollar la implementación del peace agreement y hemos conocido hoy con los líderes comunitarios de todos los regiones que han viajado muchos miles para venir a visitarnos y decirnos lo que está sucediendo nuestras principales preocupaciones hoy fueron que los proyectos productivos promocionados no han materializado y que las personas no pueden sustituir sus productos de colombia para nuevos productos y que esto significa que la economía, la economía, no puede ser producido y que fue una meta de fuerza como parte del peace agreement y así que lo pusimos aquí y así que fue el хорошо lloro se llamaba un rato no es realmente un rato es un rato y mi impresión actual fue como la gente podría empezar a desarrollar una negociación que acaban de desarrollar alternativas a coca creación si no pueden buscar los productoses que van a crear de Tibú y exportar a los países internacionales o al resto de Colombia. Así que me parece que el dinero para infraestructura y un camino es esencial, y que volveremos y reportaremos al Reino Unido sobre la implementación del peace agreement, y una de las cosas que nos diré es que necesitas un camino entre Kakuta y Tibú en order to make sure that the people living in the area are able to have some economic power and develop alternatives to what has gone on in the past. Nosotros como Azcanka, pues, nos sentimos muy contentos con esta visita de parlamentario, ya que pudimos contar y decir todos los incumplimientos por parte del gobierno, todo el tema de violencia que se ha vivido en la región, eso ha sido ajeno para el gobierno nacional, y la comunidad quedó muy contenta con esta visita. Y lo que más le agrada es de que aquí, o sea, el gobierno y las instituciones nacionales que podían estar ahí como más pendientes, la situación no lo han hecho, o sea, tiene que venir gente de otros países para poder escuchar la problemática que tiene la gente en la región, ¿no?